Por eso vamos a hablar ahora con una fiscal que es mujer, que no tiene, por lo menos debe tener miedo, no lo expresa, y que está a cargo de gran parte de las investigaciones que tienen que ver con los atentados y las balaceras. Se llama Valeria Urigot, ahí la están viendo ustedes. Buenas noches, Valeria, gracias por este rato para hablar con nosotros. Luciana decía algo recién que hoy a la tarde también decía Hacking, el intendente de Rosario. Sergio, los que están en la cárcel dominan lo que pasa en la calle, no importa que haya fiscales que arriesgan su vida para investigarlos, alcanzar una condena que dictan jueces y que después confirma una cámara, porque cuando son detenidos siguen dominando la calle. ¿Esto es así? Buenas noches. Buenas noches, chicas, ¿cómo les va? Sí, la verdad que es caótico. Empezamos, si quiere, por la parte del servicio penitenciario, que es un poco lo más grave o lo que está más descompuesto visiblemente en este momento, porque de alguna manera pone en jaque las decisiones que se habían tomado y que tienen que ver con haber llevado a la cárcel a gran cantidad de jefes de organizaciones criminales, haber mejorado los procedimientos de trabajo cuando se inicia en la provincia de Santa Fe, en el nuevo sistema de justicia penal hace ocho años atrás. Y lo cierto es que resulta en parte frustrante pensar que eso pueda... no ha ganado los resultados esperados porque desde la cárcel se cometen más delitos, se recrudece la violencia en la calle, hay una importante afluencia de lo que es telefonía celular, pero también diferentes tipos de microsistemas adentro, tanto del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, pero también del federal y sobre todo el federal en el sentido de que es donde están alojados las personas que pueden ser calificadas como las más peligrosas y que tienen el poder de cooptar la voluntad de los que están en la calle. Eso es una realidad que estamos viviendo y que ha puesto en jaque estos últimos días, sobre todo con esta saga de hechos sucesivos violentos que tienen que ver con exorciones y balaceras. Ahora, fiscal, usted está acostumbrada a lo que está diciendo, pero es una locura. Estamos hablando de que el sistema penal logró poner presos a los jefes de las bandas de narcotráfico y desde dentro de las cárceles que manejan las autoridades argentinas, provinciales, nacionales, esa gente está organizando la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. ¿Quién tiene la culpa, Dios? ¿Quién está mirando por otro lado mucho peor? ¿Quién está siendo cómplice de esto? Hemos visto connivencias en diferentes niveles, pero lo cierto es que el poder sobre lo que es el servicio penitenciario, nosotros lo venimos denunciando o manifestando, más que denunciando hace bastante, y tiene que ver con un manejo que tiene la propia administración, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Este territorio ha sido abandonado, no se han elaborado nuevas políticas en lo que es la ejecución penal, en lo que es el sistema de alojamientos de internos. Está pensado para otro tipo de delincuencia y no la que vemos hoy en día, que es de un gran desprecio a la vida, a la vida de los ciudadanos, y también de un gran potencial de lo que es la narcocriminalidad y el trasfondo que la droga lleva a todos los delitos de derecho común. ¿Cuántos años hace que ejerce como fiscal? Yo soy fiscal desde el 2014. Inicié mis tareas como fiscal cuando se pone en marcha el nuevo sistema de justicia penal en Santa Fe, este sistema acusatorio que trajo aparejada una serie de acciones que se pensaba que a esta altura iban a tener un impacto positivo mayor en la vida de las personas, de manera indirecta, porque en realidad el sistema penal es una parte de todo el congrobado que es la persecución penal en sí misma. Pero quería apuntar porque usted integra la unidad fiscal antibalaceras de la provincia, en la ciudad de Rosario. Quería que nos contaras qué ves ahí, por qué se crea esta unidad y cómo desde 2014 que vos empezaste a trabajar, cuál es la situación, si ves que hay una degradación, que la situación va empeorando, nos cuentes un poco de eso del otro lado, de por ahí lo que nosotros no vemos. Claro, justamente lo que mutó es la calidad, el tipo de delito. Nosotros en el 2014, me acuerdo que teníamos un gran problema, 2015, con lo que eran las entraderas domiciliarias, que se pudo manejar de alguna forma con procedimientos de trabajo claros, establecieron protocolos de trabajo con la Agencia de Investigación Criminal, con la policía en la asociación preventora, y eso fue cambiando hasta que en el 2020, la fiscal regional Iri Barrett decide, conjuntamente también con el fiscal general Baclini, poner en marcha una unidad específica. Esto es un poco lo que permite el sistema acusatorio de ir mutando los equipos de trabajo para perseguir de manera más eficiente algún delito determinado. Empezamos a notar que había una proliferación de estas balaceras, que a veces son extorsiones, a veces son tentativas de homicidios, y a veces son abuso de armas. Eso tiene que ver con una tipificación que se hace de las conductas, y por eso se creó la idea de trabajarlo dinámicamente. Y se habían logrado mejores procedimientos de trabajo. El tema es que notamos, con estos últimos hechos, que estos protocolos de trabajo, la actuación de la policía en general, en el trabajo de la escena del delito, la verdad es que empeoró y nos trae muchos problemas a la hora de hacer lo que es nuestra principal función, que es el esclarecimiento de los hechos delictivos. Entonces tenemos más análisis de bandas, nosotros sabemos cómo se componen, quién trabaja en cada territorio, cómo reclutan personas. Lo que no se puede hacer es lograr que esa persecución penal, esa condena, como bien decís, incluso a veces ratificada por Cámara, trabajada judicialmente, como dice nuestra Constitución, como dice el sistema de procedimientos, se ve impedida por un elemento de hecho, de facto, que es la violencia que sale desde la cárcel y la facilidad que tienen para reclutar más gente que siga haciendo lo mismo esto de tirar. Entonces no sirve de nada que vayan presos, o sea, toda la investigación, conocer todo lo que hacen, cómo funciona, y lo meto en la cárcel y el delito sigue igual. O peor, claro. Sin duda, pero creemos que se puede revertir y nosotros no podemos hacer otra cosa más que perseguir y lograr condenas, es lo que la sociedad quiere que se esclarezcan los hechos. No, no, pero imagino que debe ser un poco frustrante porque haces todo el trabajo, pones tu vida en riesgo y después el delito continúa y perpetrado por la misma persona. Sin dudas, sin dudas es frustrante y nos obliga a todos los días replantearnos y exigir también a cada uno de los actores que tienen que ver, que están involucrados en las diferentes tomas de decisiones, que haya una mayor responsabilidad y esto del tema del control del servicio penitenciario es alarmante, está totalmente degradado, no nos cansamos de decirlo. Cuando usted escucha las peleas políticas, escucha al ministro de Seguridad, escucha al gobernador Perotti, le puedo agregar al intendente, cuando escucha la pelea política sobre esto en lo que usted le pone el cuerpo y le pone, no sé si lo quiere decir, pero le pone el riesgo de su vida también, ¿qué siente? La verdad, nosotros somos funcionarios, yo no pienso tanto en mí misma sino en las características de la labor que desarrollo. Sí, pero yo sé que es así, cuando uno asume un cargo de ese tipo lo sabe, pero también sabemos que a esta altura usted también sabe que su vida puede estar en riesgo con lo que está haciendo. Esperemos que no, o sea, sí está esa idea latente, la Asociación Argentina de Fiscales trabaja mucho con nosotras, nos presta asistencia para tratar de lograr mejorar las condiciones de trabajo, no somos los únicos fiscales y fiscales que estamos en esta situación, por eso tratamos de agrupar las inquietudes, las situaciones puntuales y obviamente cambia la vida privada, no te lo voy a negar, cambia mucho. Uno preferiría, nosotros estamos predispuestos a trabajar con cualquier gobierno en la medida que nuestro cargo tiene otra función que es la persecución penal, pero sin dudas uno va elevando la voz y elevando el reclamo desde cómo hacemos para desarrollar nuestra tarea ante esta situación, porque nosotros trabajamos codo a codo con la policía, no puede haber una investigación penal exitosa sin una policía que acompaña, que es la que hace trabajo de calle, y también nos acompaña en las investigaciones, aunque mejoramos mucho el nivel de lo que es el personal dentro de la Fiscalía. Desde el lugar que ocupamos intentamos que, por ejemplo, como te decía, esto de que haya empeorado el trabajo en la escena del hecho, para nosotros fue un punto de inflexión. Lo que pasó ayer en el centro de salud, cuando no se había cautelado la amenaza que acompañaba los disparos, la verdad que fue un punto de inflexión de algo que sabíamos que iba a terminar pasando, pero que lógicamente creemos que debemos poner el foco, el centro de atención en esa cuestión que es central. ¿Nunca se cansa? ¿Nunca te cansás? No, la verdad que no. No, no me canso. Por ahora tengo la vocación intacta. También tengo un equipo de trabajo muy bueno, la Fiscalía, el MPA, en Rosario. Estamos todos atentos a cómo... No, pero digo, porque yo entiendo que se parece una pelea muy desigual y muy injusta. Sí, pero bueno, hay que darla y sigo pensando que los resultados también para... A ver, hay cosas que para nosotros son muy importantes. Nosotros mejoramos la calidad de evidencia enormemente. Y si bien no podemos hacer nada para que desde la cárcel se deje de entablar este tipo de acciones delictivas, sí salimos satisfechos de las audiencias pensando que la calidad de la evidencia que tenemos no existía antes y podemos también abarcar parte económica del delito, que tampoco era tan común.